La décimo segunda y última carrera premio Hat Dólar Rencorosa Dey por fuera a la cabeza viene corriendo el 13 Maracuyá 2379 los primeros 400 metros Adelante el 6 Laemun un cuerpo y cuarto de ventaja la sigue por dentro el número 1 no hay duda A dos cuerpos por fuera viene corriendo el 12 Rigal Teleza a un cuerpo y medio abierta corre el número 14 Jamira por dentro el 4 Rencorosa Dey ingresaron en la recta final 300 para el disco Adelante corre el 6 Laemun comanda con tres cuartos cuerpos de ventaja en su búsqueda por fuera viene corriendo el 12 Rigal Teleza por dentro viene accionando el número 2 Top 2 en el medio corre el 4 Rencorosa Dey afuera corre el competidor el número 13 Maracuyá en los últimos 100 metros por fuera el 6 Laemun dos cuerpos de ventaja gana la última y cruzaron el disco Laemun dos cuerpos de ventaja gana la última y cruzaron el número 14 Laemun dos cuerpos de ventaja gana la última y cruzaron el número 14 Laemun dos cuerpos de ventaja gana la última y cruzaron el número 14 Laemun dos cuerpos de ventaja gana la última y cruzaron el número 14 Gracias por ver el video.